El pasado martes 19 y miércoles 20 de junio, los estudiantes del Conservatorio de Música Teófilo Vargas se presentaron en un magno concierto que se realizó en el Teatro José María Achá. Presentados por el director Eduardo Rodríguez, los más de 100 estudiantes en esta ocasión interpretaron melodías de la música clásica así como de la música contemporánea. Primero agradecer tu precioso programa por la oportunidad de darnos a conocer y de que la gente pueda apreciar y conocer respecto a la música clásica que se desarrolla en nuestro país. Es un concierto muy variado con música de todos los países, de diferentes países incluyendo el nuestro, la cual es interpretada por orquestas y ensambles del Conservatorio Teófilo Vargas y también por solistas jóvenes desde los 5 años de edad hasta edad juvenil, adolescentes y personas mayores. También tenemos la agradable sorpresa en este concierto para el día de mañana de contar con un gran violinista boliviano, ganador de concursos internacionales, el joven Albert García, quien actualmente está terminando sus estudios de música en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Y coméntenos, ¿cuántos artistas vamos a tener en escenario esta noche? Mira, más o menos en el escenario estamos con más de 100 jóvenes, claro que no todos entran simultáneamente, pero simultáneamente la orquesta juvenil cuenta con aproximadamente 25 músicos, distribuidos entre violines, violas, violonchelos y piano también. Y nos imaginamos que han tenido un arduo trabajo de preparación para este concierto, ¿hace cuánto que se están preparando? Así es, en realidad nos hemos preparado todo el semestre, para muchos de los estudiantes este concierto es como su examen de semestre, ya que se evalúa la actuación y también la calidad de la interpretación de las obras. Entonces podríamos decir que desde el mes de febrero estamos preparando estos conciertos, ¿no? Y cada estudiante ha trabajado arduamente, por lo menos estudiando un promedio de dos a tres horas por día en sus casas, que es la exigencia que tenemos con los estudiantes, para que puedan ejecutar las obras. Si usted se perdió de esta presentación, tiene la oportunidad de verlos nuevamente el día 26 de junio en el Teatro Adela Zamudio.